El videojuego de Cuphead sin duda ha sido uno de los más divertidos y complicados de los últimos años. Su diseño peculiar surgió como inspiración de muchos dibujantes diferentes de la década de 1930. Pero el trabajo de Max Fleischer, quien dibujó personajes como Betty Boop y Popeye el Marino, fue el más importante para los desarrolladores de este videojuego. El trabajo de Fleischer siempre fue considerado el norte magnético para la dirección del arte de este juego. Y ante tanta sensación, Netflix ha decidido adoptar su propia serie, el show de Cuphead, la cual se basará en los personajes establecidos y el mundo de Ingwell Island, para una nueva versión de las muchas desaventuras del personaje principal. Así que no puedes perderte su estreno este próximo 18 de febrero en la plataforma de Netflix. Y ese mismo día también llega la película del aclamado director Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Esta película es protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smith. Y de verdad que provocó conmoción en Instagram. Así es, en Instagram. Ya que la red social eliminó un póster promocional de la cinta, argumentando que mostraba desnudez del cuerpo femenino. Sin embargo, posteriormente Instagram se vio obligado a disculparse y a permitir la publicación. Porque se consideró que tenía un contenido artístico claro. Madres Paralelas es una historia sobre dos madres quienes quedaron embarazadas por accidente y que coinciden en el hospital antes de dar a luz para unir sus vidas para siempre. La película, como lo mencioné, llega el 18 de febrero a Netflix. Y si se te despertó la curiosidad por ver más películas de este aclamado director Pedro Almodóvar, aquí en Xview Plus de Megacable tenemos algunos títulos perfectos para ti, como La piel que habito o Todo sobre mi madre. Y si quieres buscar más películas, ponemos a tu alcance el motor de búsqueda para que tú puedas encontrarlas a lo largo de las diferentes plataformas. Y ahora vamos a movernos un poco más hacia aguas nórdicas porque el 25 de febrero llega Vikings Valhalla. Esta es una secuela de la serie Vikingos que cuenta con sus guionistas originales. Ambientada más de 100 años después de los eventos de la serie, el final de la era vikinga se acerca cada vez más a medida que el reino de Inglaterra se mantiene firme contra sus invasores escandinavos. Y después de la muerte del rey Eduardo el Confesor, tres señores reclaman el trono inglés, cambiando el futuro de Inglaterra para siempre. Fanáticos de Xview Plus de Megacable, espero que disfruten muchísimo de estos tres títulos que llegan en febrero a la plataforma de Netflix. Y estén muy pendientes que aquí cada mes les traeremos muchas más recomendaciones. Mi nombre es Gaby Mesa y nos vemos en un próximo video de Xview Plus de Megacable. ¡Gracias!